Me estoy representando a Aruba en mi turismo mundial. Me estoy caído en categoría AMIS. Me competí para el team para volver a grandes. Entonces, me están AMIS. Entonces, voy a tomar lugar en Aruba al mes, el día 3 de junio, en el mario de 5 minutos. Sí. Para lo que está preparación, empezar aquí no está fácil. ¿Cuándo vas a ir con esto? Estoy haciendo muy duro, pero no tengo experiencia con mi team. Me dice que está con constancia y disciplina. Entonces, hay amor para lo que está haciendo. Para lograr encontrar mi meta, es dejar Aruba su nombre en alto. Mirando que va a ir a mi estilo, me dice que es parte del speech, es parte más difícil para todos los que participan en el certamen de belleza. ¿Cómo vas a ir aquí y cómo vas a preparar para mi turismo? Bueno, para mí, el evento de mi speech es todo mi favorito, porque me gusta el papel del público. Entonces, me dice preparar el papel con mi mes del antispil. Entonces, así, me comienzo a acostumar, entonces hay confianza para cada viaje así. Bien, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y, como siempre, así, una buena representación. Voy a invitación al pueblo de Aruba para el siguiente certamen que aceptamos el turismo mundial. Bueno, bueno, mi hija llaman turismo de Aruba, para poder apoyarme y que me acompañe en Aruba, entonces, voy a un tour para apoyarme en nuestra isla de Aruba, que me acompañe en esta isla de mi, representando mi otra isla. Mi señor turismo de 2017 para 2019 Y también hay aquí mi abogado coronar como International Mother Elegance en St. Martin Por lo que está en el certamen que va a participar en J Y abogado coronar fructíferamente ¿Cómo está aquí abajo? Bueno, para mí me sabe que es una experiencia inolvidable Mirando con hobby viejo Por lo que me dice, que es una señora Y así como me gusta, que es una persona Y así como nos guíe, nos guíe, nos guíe y nos guíe y nos guíe Y nada más, no has responsabilidad Bueno, sí, mi tí responsabilidad Gracias a Dios como yo es grande Y no me puse siempre Mamie, soy young, soy bonita, soy elegante Sobre mi abogado, un sueño Sobre mi abogad Mi abogado en Jamaica En 2016 mi abogado coronar como señora turismo y también para Best Personality, entonces aquí en febrero mi award pedido para ir a San Martín por el tío George, para representar la G.L.W. Foundation en San Martín y me tomé el coraje, me notaba que era bien, pero no quería insistir y me vengo con cuatro premios para Best Elegance Modern International mi abinco es Best Dress Evening Dress, mi abinco es Best Futuristic Dress y también mi ganas es Best Answer de la noche entonces para mí es un gozo mirando cada vez mi sonyando a ver la realidad siempre voy a tener un sueño y voy a traer arriba allí y me tengo que encorajar cada dama, si voy a casar, voy a divorciar, voy a viuda pero voy a sentir que aún hay algo más joven en vos y me tengo que encorajar algo para volver a ver la realidad nada ser tan joven bonita, deus no sentir miedo ni vergüenza hacibo best y algo está en la próxima